Hola amigos bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos colabores con un like es la única el único que te pedimos el soporte para este canal que nos regales un like si aún no has visto los vídeos de ayer de entierro de ahora te invitamos a que revisen el repertorio de vídeos para que te des cuenta del acontecer nacional de la coyuntura política en la actualidad en nuestro país El Salvador y si aún no te has suscrito te invitamos a que te suscribas acá donde dice suscribirse y activen la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos ahí está bueno vamos a empezar rápidamente trayéndole algo de que probablemente bueno aquí le voy a poner yo vamos a leer prácticamente lo que está pasando en El Salvador vamos a un resumen breve para luego hablar sobre lo que más le ha dolido a Ronald Milmaña donde dice el policiero El Salvador el personal del ministerio de obras públicas sb trabaja para mantener el bienestar de los habitantes de soyapango por medio de las labores de limpieza que se realizan en la colonia prado de venecia y vamos a ver pueblos al oreño ahí pueden ver ustedes como la gente o el ministerio de obras públicas se rebusca por dejar limpia el municipio de soyapango recordemos que este municipio acaba de pasar ese problema de basura ahora bien también vamos a poner acá donde déjeme ver si me carga el chunches por aquí permítanme permítanme por acá por aquí está lo que lo que está pasando en así se vive ahora las turicentros en El Salvador donde la fuerza armada reporta y dice mantenemos realizando patrullaje en la playa centro turístico para que los salvadoreños puedan disfrutar de sus paseos con su tranquilidad y seguridad miren ahí pueden ver ustedes los señores no han descansado los señores agentes los soldados no han descansado ahí poniendo la seguridad en todos los turicentros para que la gente pueda disfrutar sus playas mira que chulada la playa que chivo ahí se parece el Mahagual verdad pero mira ahí pueden ver ahí así es como la familia salvadoreña disfrutan de sus vacaciones verdad me entiende también aquí dice los equipos de primera respuesta del gobierno realizan monitoreos preventivos en la playa El Espino Usulután con el fin de responder de manera oportuna ante cualquier emergencia acuática que presente y ahí podemos ver los salvavidas que andan con todo bien con todos los señores salvavidas para que no haya ninguna tragedia siempre cuidando a la población salvadoreña y no puede faltar también los soldados y los policías cuidando a nuestro pueblo querido El Salvador como se ve bien aquí hay otra otra imagen de la playa donde acá dice diario salvadora así luce de abarrotada la playa El Mahagual yo guarde ese chunche este se me actualizó dios mío estoy leyendo y se me brinca la cosa para otro lado bueno aquí dice así luce de abarrotada la playa El Mahagual ahora a esta hora de la tarde grandes pequeños celebran la llegada al nuevo año en compañía de la familia y miren qué chivo miren qué bonito se mira esto ahí está las familias aquí miren los ancianos dicen bye bye 2022 miren qué bonita esa imagen miren los esposos y ahí podemos ver cómo el pueblo salvadoreño está disfrutando del más de las playas de nuestro querido país El Salvador ahí pueden ver ustedes chuladas de imágenes estas son fotos gracias a diario El El Salvador dice ahí vaya también aquí podemos ver más quiero ver cómo una banda musical reggae anima al ambiente en las ramadas en la playa El Mahagual miren cómo las miren ahí están banda reggae ganándose un centavito animando a la gente en la playa El Mahagual que chivo miren cuando había visto usted esto cuando papayito dígame dígame cuándo vaya ahí está bueno ahora que ya le puse un poquito de lo que de lo que bueno aquí voy a leer otro que así se encuentra desplegada en diferentes playas de El Salvador con un objetivo de evitar accidentes que puedan desencadenar una pérdida miren ahí está bonito se mira esa verdad chulada hermoso se mira ahí está miren bueno ahora bien señores resulta que el sin oficio del señor Ronald Umaña al parecer le arde le arde que el pueblo salvadoreño quiera reelegir al presidente Nayib Bukele y le arde también se le echa de ver de que hayan capturado a la alcaldesa de Soyapango la señora Montano ya que en sus palabras él mismo se echa el lazo en el cuello se mira que el maestro quizá a ellos le hubiera convenido más que no capturaran a la señora porque iba a ser un caballito de guerra de batalla en estar acusando al gobierno por medio de la alcaldesa de Soyapango si no la hubieran capturado pero veamos lo que dice el sin oficio de Ronald Umaña mira esto es bonito lo que ha pasado simpático quiero decirte que la alcaldesa no es santo de mi devoción verdad para mí es una señora un poco chiflada desquiciada que viaja en helicóptero que despilfarró dinero ahí hizo una fiesta y le pagó 250 mil dólares a un cantante que trajo pero no le pagaba el salario a los trabajadores esa alcaldía tenía como mil trabajadores cuando ella llegó contrató mil más de nuevas ideas dos mil pero no fue a ver cuánto iban a ser los ingresos a los tres meses no tenía cómo pagar los salarios quebró la alcaldía o sea es una mala administradora es payasa es una payasa me acuerdo cuando llegó vestida de novia que se iba a casar con Soyapango a ver a ver la esposa de Soyapango traicionó a Soyapango si hombre claro claro le quemó la pata le puso cuerno a Soyapango pero bueno no pudo ni recoger la basura verdad quebró la alcaldía le falló a su pueblo pero ella es de las entrañas de nuevas ideas que ella la hayan agarrado no si lo que están haciendo es limpiándose con ella hijo la están agarrando de papel higiénico por dios santo hay que verlo ese es el chucho más flaco que tenían y a ese se le pegaron las pulgas necesitaban cortar una cabeza no si para para taparlo de las pensiones y para ver cómo terminaban el año con algo bueno porque todo ha sido malo ese es el problema pero el problema más grande es que la gente se dio cuenta ahí podemos ver el sin oficio de Ronald Milmañas de que dice que la señora está chiflada hay un dicho que dice lo que le dijo el comal a la olla o sea este maitro me permítame voy a bajar el volumen a esto este maitro viene a hablar de que a la maitra le faltan días para el peso y él Dios guarde a él le faltan 20 para el peso al maitro porque no sabe lo que habla y que dice que la gente ya se dio cuenta si la gente ya se dio cuenta que el partido no vacía y el presidente no perdona y que todo aquel que se quiera pasar de vivo o se quiera pasar de muy bravito en el cargo que lo tiene pues de volada los quitan no es primero que quitan vimos como quitaron como vuelvo a decir a los diputados al que era ministro de seguridad también no nos olvidemos de él al ministro de agricultura todo aquel que no sirva le pasan la hacha pero si hubiera sido en gobierno de arena y el FMLN no hubieran dicho nada hubieran salido a defender o hubieran dicho que es nomás ataques de la oposición pero este señor que va a saber de amor si nunca ha besado el viejito Cholco y que dice el maitro que es para tapar no señor así es como actuaban ante los partidos de arena y el FMLN ahora no no se despaja lo que pasa que le arde le duele que el presidente o la bancada Nueva Cian o el partido Nueva Cian actuó de volada no la perdono no andan titubeando o no andan con pañales tibios para los corruptos para aquellos que quieran aprovecharse de su cargo o de los fondos de las personas o de los municipios ese es el dolor de este como les digo para ellos hubiera sido mejor que no la capturara pero también otro dolor que tiene este viejito ardido es de que el presidente va a ser reelecto el viejito dice que desde el momento de que se postuló ya no es ya oigan lo que escuchamos lo que dice trataron de tapar el sol con un dedo si aquí salieron abogados constitucionalistas sinvergüenzas a decir de que el artículo ese le permitía al presidente ser candidato no es cierto hombre lo sabemos todos esta constitución no permite la reelección continua hay un artículo que dice que ni un día más ni un día más y en el periodo inmediato anterior la diputada Alexia así ella publicó que significa el periodo inmediato anterior es el que acaba de pasar o sea que si vos vas a hacer querer reelegirte en el próximo periodo el inmediato anterior es este es claro así lo dice la real academia española así la diputada Alexia nos lo hizo ver al mundo y acuérdense que a partir ya de este mes de enero va a empezar el ataque mediático eh criticando la postulización la porque presidente es que se va a postular para presidente no es que sea religión ya de un solo como es un dictador aquel que dice yo yo continúo sin votación y sin nada pero el presidente se va a postular para una para un segundo periodo de un segundo periodo pero es el pueblo el que va a decidir si lo va a reelegir si o no y ya sabemos que si que el pueblo entero lo quiere y ese es el dolor de este maestro aguado ese es el dolor que tiene que el pueblo está con el presidente y lo va a enviar le guste o no le guste a Ronald Milmaña el presidente va a ser reelecto bueno continuando con el tema de la señora eh Nancy Montano de de Soyapango que este también estaba hablando vamos a terminar de escuchar algunas palabras eh sobre el análisis que dieron en el programa de Natin Vázquez y las cosas como son así que pongámosle coco porque algunas decisiones no las toma solo ella las toman en reuniones de consejo entonces ahí el llamado sería a que también esos concejales que que dieron ese voto también se les aplique la ley y otra cosa el eso de la de la muerte anunciada si un mes tenía la alcaldesa de estar gobernando Soyapango cuando ya habían quejas nosotros que somos este eh imágenes que andamos en medios de comunicación funcionaria pública esposada me entristece de gran manera porque los fondos si ha hecho ahora la alcaldesa si ha malversado fondos si ha hecho eh otras negociaciones y bien dice Betty también los concejales que autorizaron porque no se dispare a sola hay que ver quienes son los que autorizaron esos proyectos pero bien si es una alcaldesa nueva sin experiencia sin conocer lo que es el área porque Juan Pablo si es es de esa zona Juan Pablo fue alcalde de Arena muchos años fue buen alcalde trabajó entonces si la si la alcaldesa esta de veras tiene responsabilidad la tienen que llevar audiencia ya la capturaron parece que miércoles o martes a los 24 horas le leen sus derechos la van a intimar hoy va a ir a audiencia por supuesto que le van a decretar detención provisional digo que si y eso estamos en diciembre enero febrero marzo abril mayo junio junio el otro año son los 6 meses que le van a dar de detención provisional y después sentencia porque es delito común para mi creo yo que la alcaldesa va mal ahora los abogados que ella tenga son los que van a demostrar su inocencia pero fíjate que vaya en el caso de apropiación indebida de cuotas laborales bueno para delimitar si las decisiones en el caso de ser tu el alcalde ser el representante legal de un consejo municipal y el principal responsable apropiación indebida de cuotas laborales eso sea no pagarle al seguro y a la salida no es que ese es delito grave ese es delito del estado y se le toca administrativamente al alcalde decir mira paga eso AFT seguro social eso si tiene que no es que también mira cuando son cuotas laborales o algo que no se paga mientras la gente no se queje no pasa al ámbito penal es administrativo pero si ya alguien que no le pagaron se va a la fiscalía ya es penal la acción yo he visto muchas empresas así que no le pagaron a su gente y nunca lo denunciaron por ahí está uno también que anda escondido ahorita otro que yo conozco entonces si es de esa situación de las cuotas laborales si es un delito grave tiene que pagarla o sea no sé cómo le va a ir sinceramente como abogado bueno continuando con el tema no la tiene fácil recordemos a Neto cuánto tiempo tiene estar ahí en el tambo y está bueno también por pícaro la señora Violeta Mengíbar por malversación de fondo Calixto Mengíbar también del FMLN entre 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 muchos cuánto tiene de estar en el tambo la hermana de de Chafijanda Junior también entonces la señora Nancy Montano no la tiene fácil más con eso de no pagar las cuotas de la AFP papayito no hombre mejor se hubiera ido mejor se hubiera ido a vender conmigo abuelada mejor yo le hago barra a vender abuelada a ganar el billete fácilmente pues sin necesidad de que andar metiendo la mano donde no es el pisto de uno pues es que también eso depende también de la educación que le den en la casa y que le den hijo si usted alguna vez tiene algún cargo no vaya a ser mañoso no va a agarrar ni un dólar no se crea la mamá de Tarzán responde a sus a sus trabajadores sea consciente sea responsable sea pague a tiempo no se agarre nada suyo del ejemplo también viene depende de la educación de la familia verdad pero también a veces los papás educan y a grande nos desviamos ya viejo ya 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 nos olvidan los consejos de los papás pero así esta señora así por todo lo que están diciendo acá no va a salir en este año no dale ya van a ver que no va a salir es que ahorita la ley es parejo venga de donde venga dijo Nayib Bukele sea quien se sea y esta señora la tiene más difícil que aquellos pasmados de los diputados porque esta señora tiene tres delitos si es que no le encuentran otro si ahorita esto empieza ya cuando empieza la fiscalía a investigar y a y a crucear más y va a encontrar más detallitos que es lo mejor que pude haber hecho nuevas ideas y como repito este es un ejemplo para Arena y el FMLN que nuevas ideas si tiene los huevos bien puestos para sacar a todo aquel corrupto o a todo aquel o a todo aquel que se le olvida a donde viene o a todo aquel que se le olvida a quien lo religió continuemos escuchando unos últimos minutos el otro delito es incumplimiento de deberes en perjuicio de administración pública y malversación de fondos públicos sí cumplimiento de deberes puede ser también recolección de basura alumbrado público impuestos de los mercados impuestos de pero ahí entra el consejo y Soyapango es una zona tan soyapango es grandísimo y la malversación de fondos donde está el dinero también para pagar no pagas se van a huelga el municipio convertido en todo un cochinero tienen que intervenir San Salvador para poder recolectar las doscientas toneladas de basura real otro alcalde imagínate el presidente de la república con MOP con el bueno pero eso creo que era natural le tocaba le tocaba al gobierno intervenir y todo esto tiene una ley recién aprobada pero la alcaldesa si es nueva y falta de experiencia tal vez se emocionó mucho siendo alcalde y tomó varias decisiones que no tenía que hacerla ahora vienen las consecuencias ahora nosotros estamos opinando aquí y yo como abogado no puedo opinar más porque no conozco el caso y uno hasta que está en el problema con su cliente se involucra y dice esto es así Carlos mira pero te decía que aquí aplica el tema familiar vos gastas hasta donde te alcanza la cobija pero si comenzas a deberle las once mil vírgenes pues tenés que entender que tarde o temprano eso va a ser el el la debacle te van a embargar de la talla de crédito sobre todo con dinero ajeno sobre todo con dinero ajeno ese fue el punto este bueno yo creo que además de los aspectos que han señalado aquí los colegas hay otros hay otras aristas interesantes del caso de Nelson Montano que por cierto es dicen que es sobrina del coronel inocente de Montano que está allá preso en España preso ya juzgado y preso era con condena en España por el asesinato de los jesuitas y también es interesante que se le está imputando los mismos delitos que se le imputaron con Héctor Mason entonces apropiación indebida de cuotas laborales malversación de fondos y el incumplimiento de deberes entonces son son otros aspectos interesantes ahora desde luego este problema había alcanzado una dimensión tan descomunal que nuevas ideas tenían que intervenir o sea no podía estar cargando con ese foco de contaminación literal no solo de basura sino de imagen ¿verdad? es uno de los municipios más populosos del país ¿verdad? entonces tenía que arreglar eso y es interesante yo la primera mujer que funcionaria pública que recuerdo que en ejercicio del cargo está esposada porque ha habido algunas otras pero no que yo recuerde no no es un hecho inédito definitivamente un hecho de hecho el presidente de la república Nayib Bukele lo destacaba Carlos fíjate porque el presidente es un hecho inédito y es un hecho ejemplar para todos los diputados alcaldes ministros concejales y todo lo que tenga que ver con el gobierno o el estado y eso que deje de mentira que Ronald y Maña dice que bonito que bonito no si por dentro a la oposición le hubiera gustado a la oposición que no la capturaran que no la metieran presa porque eso les iba a servir como gancho para estar atacando al gobierno para estar diciendo vaya miren ahí tienen una una alcaldesa no dicen que están por el pueblo y no le han pagado a la gente siguieran las protestas se hubiera hecho un gran deschongue ahí en Soyapango la contaminación de la vacuna se hubiera hecho más grande el deschongue y eso le conviene a la oposición para atacar ya que son tan descerebrados son tan inútiles incapaces que no hayan como acaparar la atención para que la gente los escuche o para que la gente les regale los votos y ellos dicen que esto les va a afectar nada hombre esto es una buena señal y es un ejemplo que el partido Nuevas Ideas está combatiendo la corrupción venga de donde venga digan lo que digan cualquier chayotero o cualquier analista político como este señor que mire habla dice que la otra es de chavetada que le faltan 10 palpedos y él muy cuerdo será él aplaudiendo al otro viejo loco que parece foca como elefante de mar el chiquillo periquillo power que es su héroe imagínense el otro que habla para él es alentado entonces un viejito chiflado criticando a otra maitra que por pícaras la llevaron tampoco le queda pero bueno pueblo salvadoreño este ha sido déjame su comentario que piensa de lo que dijo este maitro se le ve que es tardío que le ha dolido que el presidente esté actuando con firmeza y que esté atacando la corrupción y le duele que el presidente tenga apoyo popular verdad así que ni modo cayó en el anzuelo el maitro así que nos vemos en otro video y si no has visto la noticia en la neta se ve este video lo subí ahora mire se lo voy a poner este video lo subí ahora en mi otro canal apóyenme ahí por favor es de gratis y es de choto mire yo solo les pido que me apoyen aquí en la neta sb solo le voy a escuchar aquí este video lo hice ahora en la mañana colaborenme ahí con la manito arriba y mire el video así que nos vemos en otro video y salud lulu